Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones de segundo grado aplicando el método de completar cuadrados. Así que vamos a ello. Para resolver estas ecuaciones aplicando el método de completar cuadrados es muy importante que sepáis hacer muy bien lo que se conoce como productos notables o identidades notables, ¿vale? Porque al fin y al cabo este método viene de ahí. Si tenemos una ecuación de segundo grado completa tiene que estar ordenada para poder hacerla por este método. Es decir, el primer término tiene que ser el x cuadrado, el segundo el número acompañado por la x y el tercero el término independiente. Si está ordenado, vamos a ello. Si no está ordenado, lo ordenamos y ya aplicamos, ¿vale? Pues bien, eso sí, una cosa. Si al hacer, antes de empezar, si yo hago la mitad de este y lo elevo al cuadrado y me sale el tercer término, ya tengo un trinomio cuadrado perfecto directamente. Es decir, en este caso es que lo tengo. A lo mejor alguno ya lo habéis visto. De tanto hacer identidades notables, al final también se os enciende la bombillita y decís, ya aquí hay ya un cuadrado perfecto, ¿vale? ¿Cómo lo sé? Pues mirad, si yo hago este término, que es el término b, ¿vale? a, b y c. El término b entre 2 al cuadrado, en este caso es 4 entre 2, que es 2 al cuadrado y me sale 4. Como es este, no tengo que hacer nada, ¿vale? Hago directamente el paso de poner aquí el cuadrado. En este caso me fijo en este signo, en el signo que acompaña al término b. Si es positivo va a ser una suma, si fuera negativo esto sería una resta. Y tengo un primer término y un segundo término. Al primer término pongo la, voy a ponerlo, la raíz de este primero y en el segundo la raíz del tercer término. La raíz de x cuadrado es x, la raíz de 4 es 2, ¿vale? Pues ya lo tengo igualado a 0. ¿Cómo sigo aquí? El cuadrado ya se me va al otro lado como la raíz, ¿verdad? Y como es la raíz de 0, directamente se me va. La raíz de 0. Y me quedaría el x negativo menos 2, que como son 2s elevado al cuadrado, ¿vale? Son dos soluciones. En este caso, al salir una, se pondría que es doble, ¿vale? x menos 2, doble, ¿vale? Porque tienen que ser 2. Aquí, como al hacer la raíz de 0, el cuadrado pasa como más menos raíz positiva y negativa, sería como la solución positiva y luego la negativa, ¿vale? Que como si paso aquí el más 2, voy a hacerlo para que lo veáis. Porque a lo mejor alguno no lo entiende y tenéis que entender de dónde viene el doble. Imaginaos que lo hago despacio y digo x1 es x más 2, como si el 0 tuviera signos, ¿vale? El menos 2 está aquí, más 0, menos 2. Y el x2, menos 0, menos 2, ¿vale? Al fin y al cabo, no afecta porque más 0, menos 2 sería menos 2, menos 0, menos 2 sería menos 2. Por eso es el menos 2 doble, porque el menos 2 sale como dos veces. Esto a la hora de las soluciones no afecta. A la hora de factorizar, ya sabéis que es clave, porque quiere decir que es el factor x más 2 dos veces, por eso está elevado al cuadrado, ¿vale? Pues bien, si tenemos ese caso, este caso de que ya está el cuadrado hecho, pasamos directamente a hacer la raíz y la raíz, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo sería, si no nos diéramos cuenta, o no es un cuadrado perfecto. Vamos a resolver esta ecuación, ¿vale? Primero vamos a ver si haciendo el término b entre 2 al cuadrado me sale este término. Si hago 2 entre 2 y lo elevó al cuadrado, es 1 al cuadrado que es 1. Como no es este, pues tengo que aplicar lo que os voy a decir ahora. Vamos a completar el cuadrado. Pues bien, ¿cómo completamos? Primero vamos a pasar el término independiente al otro lado. Es 3. Esos son 3, ¿vale? Por cierto, todo esto es teniendo en cuenta que nuestro x cuadrado sea 1, ¿vale? El término a sea 1, no tenga un número. Luego veremos qué pasa si tiene un número. Vale, una vez hecho esto, tengo que completar mi trinomio cuadrado añadiendo aquí un tercer término. Y ese término que añada, por cierto, va a ser positivo, lo tengo que añadir en el otro lado también, como veis. ¿Qué término tengo que añadir aquí? Pues el resultado de hacer el término b entre 2 al cuadrado. Es decir, este número es el que tengo que añadir, más 1, más 1. Siguiente paso. Ahora ya aquí tengo el trinomio cuadrado perfecto. Ya puedo sacar de dónde viene. Viene, en este caso, como este signo es negativo, viene de una resta al cuadrado, cuyo primer término va a ser la raíz de este y el segundo término va a ser la raíz de este. ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? x. ¿Cuál es la raíz de 1? 1. ¿Veis? Ya lo he completado. Y aquí opero. 3 más 1, 4. Una vez que tengo esto, el cuadrado pasa al otro lado como la raíz positiva y negativa de lo que haya. En este caso, la raíz de 4. Hago la raíz de 4 más menos 2 y paso el menos 1 sumando. Y ahora saco de aquí dos soluciones. Para una cojo el positivo del 2, el 2 positivo. Y para la segunda cojo el negativo. Por lo tanto, arriba me queda 2 más 1, que es 3. Menos 2 más 1, que es menos 1. Y ya está. ¿Veis? Esta ecuación también se puede resolver por otro método, como por ejemplo el de la fórmula general. Pero algunos soy reacios a aprenderos la fórmula. Así que este método os viene genial si sabéis hacer también productos notables. Si no os podéis memorizar los pasos, pero si sabéis de dónde vienen los productos notables y sabéis hacerlo a la inversa, este método lo vais a entender mucho mejor y apenas tenéis que memorizar nada. Vamos a hacer este tercer caso. ¿Vale? Podéis intentarlo a ver qué os sale. ¿Vale? Es un caso especial, ya veremos por qué. Vamos a hacer nuestro truquillo de ver si haciendo la operación de antes nos sale este número. Es decir, si hacemos b entre 2 al cuadrado, a ver si nos sale 21. ¿Ves? 4 entre 2 al cuadrado. 4 entre 2 es 2 y 2 al cuadrado es 4. ¿No sale 4? No. Por lo tanto, vamos a aplicar el método. Y aquí además es un 1. Por lo tanto, pasamos el término independiente al otro lado, cambiándole el signo. Siguiente paso, tengo que añadir un tercer término, que va a ser positivo. Y lo añado en un lado y en el otro. ¿Qué tercer término tengo que añadir? El que me sale de hacer esta operación. Y ahora aquí ya tengo un trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Que ya sabéis, viene de hacer la raíz de este y de este. Pongo esto al cuadrado. Además, pongo una resta porque me lo indica este signo. El cuadrado de x cuadrado es x y el cuadrado de 4 es 2. Y aquí opero. Menos 21 más 4 menos 17. ¿Vale? El cuadrado pasa al otro lado como la raíz. La raíz de lo que hay aquí. Aquí hay un menos 17. Esto es un 1. ¿Vale? ¿Y qué nos pasa aquí? Que es la raíz de un número negativo. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar ahí. Si sale la raíz de un número negativa, de un negativo no existe solución real. ¿Vale? Ya más adelante entenderéis en qué consiste eso. Si sabéis ya operar con números imaginarios, podéis operarlo para saber qué operación es. Pero no existe solución real. Si nos sale este caso, ¿vale? De que sea una raíz de un número negativo, clave. No existe solución real. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es también una ecuación de segundo grado completa, pero que en el término del x cuadrado tenemos un número. ¿Cómo se haría en ese caso? Pues bien, primero tenemos que convertirla en una de las del otro tipo. Es decir, de las que tienen aquí un 1. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividiendo cada término de nuestra ecuación por este número. ¿Vale? Es decir, tengo que dividir este término entre 3, este entre 3 y este entre 3. ¿Vale? Lo voy a escribir siempre entre el número que acompaña al x cuadrado. En este caso, como es un 3. ¿Vale? Entonces, ahora realizo las operaciones. 3 entre 3 se me va. Entonces ya me queda x cubo. No sé por qué fue este x cubo. Es x cuadrado. Me queda entonces el x cuadrado. Aquí menos 10x partido de 3. Y aquí más 7 tercios, porque no puedo simplificar nada más. Entonces ahora lo que tengo que centrarme es en esta ecuación. Porque como veis aquí ya he conseguido que tenga un 1. No tengáis miedo a trabajar con fracciones. ¿Vale? Si necesitáis repasar operaciones con ellas, pues mirad en la caja de información. Pero no lo temáis. Vamos tranquilamente. Si sabéis operar con ellas, no tenéis que tener miedo. ¿Vale? Pues ya que tengo esto, ya puedo aplicar lo que hemos ido haciendo hasta ahora. El tercer término lo paso al otro lado. Bueno, antes de todo voy a hacer, voy a calcular el número de b entre 2 elevado al cuadrado. b entre 2 sería 10 tercios entre 2 elevado al cuadrado al cuadrado. ¿Vale? 10 tercios entre 2, ya sabéis que el 2 lo multiplico por este 3. Sería... ¿Vale? Al cuadrado. Y aquí el 10 es 2 por 5, 3 por 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. ¿Vale? Este va a ser mi número. ¿Esto me sale 25 novenos? No. Por lo tanto, no tengo un trinomio cuadrado perfecto. Tengo que completarlo. Para ello, ya sabéis... A ver, antes de seguir. Toda esta operativa que he hecho aquí es operativa con fracciones. ¿Vale? Aquí he dividido entre 2, por si no os queda claro. ¿Vale? Para dividir... Esto es como dividir entre 2 partido de 1, ¿verdad? Y ya sabéis que para una fracción entre otra fracción hacemos esto por esto y esto por esto. Por eso he puesto el 3 por 2 abajo. Y aquí como 10, sé que el 10 lo puedo simplificar un 2 porque 10 es 2 por 5, lo he simplificado antes de seguir y ya lo tengo todo operado. Pues bien, ya voy a realizar mis pasos. El primero es el tercer término pasarlo al otro lado, cambiándole el signo. Ahora tengo que añadir un tercer término positivo en ambos lados. Voy a borrar aquí, me voy a quedar con 25 novenos. Ese término que ha salido aquí era el que tengo que añadir. ¿Vale? 25 novenos, 25 novenos. Y ahora... Aquí ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. ¿Vale? Que como este signo es negativo, sé que es una suma. Perdón, una resta elevada al cuadrado. Hago la raíz de este, que es x, y la raíz de este, que es la raíz de arriba y la raíz de abajo. La raíz de arriba es 5 y la raíz del 9 es 3. Igual a menos 7 tercios más 25 novenos. Ya sabéis que para operar, para sumar y restar fracciones tienen que tener mismo denominador. Como el mínimo común múltiplo de 3 y 9 es 9, aquí tengo que multiplicar por 3. Arriba y abajo. Por lo tanto, al final me queda arriba, menos 21 y abajo, 9. Y aquí 25 novenos. La operación de esto me resulta menos 21 más 25, que sería 4 novenos. ¿Vale? Pues ya he hecho esta operación y lo que me queda aquí, por lo tanto, son 4 novenos. ¿Vale? Ya dejo esto y paso el cuadrado como la raíz positiva y negativa de lo que hay aquí. Es decir, la raíz de 4 novenos. Realizo esa raíz... Esa raíz, la raíz de 4, que es 2. La raíz de 3, perdón, de 9, que es 3. Y paso este con su símbolo contrario. Como es menos 5 tercios, pasa como más 5 tercios. Perdonadme porque aquí es más menos raíz. Más menos. Más menos. Y ahora, la x1, cojo el positivo, el más 2, más 5, que es 7 tercios. Y la x2, cojo el negativo. Menos 2 tercios, más 5 tercios. Menos 2, más 5, 3 tercios, que es 1. ¿Vale? Por lo tanto, estas son las dos soluciones de esta ecuación. Como veis, cuando tiene un número aquí, hay que hacer un primer paso, que es dividir todos los términos por ese número. ¿Para qué? Para que así aquí se nos vaya y ya nos quede un 1 en el término del x2 y poder hacer todos los pasos que hemos ido haciendo hasta ahora. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.